Quienes resulten electos diputados locales, federales, senadores o gobernador deberán dejar de lado creencias religiosas y abocarse a su tarea de representar a todos los ciudadanos. Mauricio Peña, director del Colectivo Jurídico de Defensa, recordó que México es un país laico, sin embargo, algunas agrupaciones religiosas y familiares presionan políticamente a los diputados para no discutir el aborto o los matrimonios igualitarios. Entonces en México un ejemplo muy, que para mí dices, bueno, es triste, grave y delicado el Congreso del Estado de Veracruz, cuando al momento de votar por la ley al aborto y matrimonios igualitarios, sucede que agrupaciones, asociaciones religiosas intervienen y ejercen presión para que nuestros representantes locales no ejerzan, ¿sí?, tanto su derecho ni cumplan con su obligación de legislar. ¿Qué sucedió con esa ley? Por la presión que hubo, la mandaron a receso. La agrupación exigirá a quienes buscan una curul en el Congreso local o federal para que dejen de lado creencias religiosas y legislen a favor de todos los mexicanos. Nos guste o no, sí hay afectación a los derechos, tanto humanos, universales, como a nuestras garantías constitucionales. Entonces el foro trata sobre eso, ¿no?, sobre cómo la democracia, el ejercicio pleno de la democracia, ¿sí?, se refuerza a través de las prácticas de la laicidad en las políticas públicas. insistió en que hay temas que deben discutirse y que en México debe garantizarse el Estado laico. Bogarrellas en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.